Hola amigos de youtube, bueno aquí estoy pescando pero quería enseñarles este tipo de cangrejos que realmente me parece súper interesante, miren qué opinan de eso? por aquí tengo más hay unos cuantos, sinceramente hay unos cuantos esperen un minuto, ya se los muestro mirenlos ahí están, que usted cree que es este? miren el tipo de cangrejos este viene uno miren, estos se los quería enseñar son cangrejos, ahí están son cangrejos o alus, mirenlos ahí miren otro más ahí realmente están raros tengo entendido que son muy beneficiosos para la salud, están estudiando con ellos y y y y y y y y voy a coger uno lo diré para que lo viera y así luce mis amiguitas y y y y y y ¡Gracias!